Aquí estamos. No dejamos los trapos por nada. El derribador deluxe. Ese sentimiento que no termina. Abril es un mes muy especial, por lo que significa el aniversario de The Strongest, pero este 20 de 23 era más especial todavía, porque comenzaba la Copa Libertadores de América. Rutilante victoria. The Strongest le ganaba 3 a 1 el 4 de abril al club atlético River Plate. El kick a Triverio para darle la pelota. Señoras y señores, vamos Triverio. Triverio va a rematar. Tirol. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo Gualdinegro! Ahora sí, la Copa Libertador de Cetille de oro y negro comienza la andadura. Rescalvo levanta el puño. Quique Triverio recibe el abrazo de toda esta patria Gualdinegra. de punta a punta, no son solamente los hinchas que estamos aquí en el estadio, son todos los que están en diferentes puntos de la patria, porque sí, aquí el Gualdinegro lo comienza a ganar, llegó River, llegó el millonario, pero el Tigre pone el primero, 25 minutos de este primer tiempo, el más grande sigue siendo el Gualdinegro, el más grande sigue siendo el Gualdinegro, es The Strongest 1, River, River 0. La peleta que le corresponde a Triverio, le toma para el medio, Ortega 0, Triverio, la peleta, el Gualdinegro. ¡Gol, un gol! 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 Y salió la luna porque dijo tengo que ver esta magnificencia y ahí detrás de las colinas, de las lavenas paseñas, una luna hermosa para mirar el gol del Riberio. Lo que hizo Díaz creo que es fantástico, lo que dejó pasar Chura es hermoso. Qué palabras más le podemos poner esta magnificencia hermosa pintada de oro y negro aquí en el estadio Hernando Siles. Riberio está atrás, colocó, vio que se movía mal Armani y que le faltaba un bastón y la mandó a guardar. Una jugada pero de pintoresco, de pintoresco momento, pero de una, de un arte magnífico para que Riberio la mande a guardar. 35 minutos, no, se me mueren las palabras, se me mueren las ilusiones, se me muere todo. Es simplemente Díaz Tronguez aquí ganando en el estadio Hernando Siles como tiene que ser. Riberio lo hizo, 35 minutos, Díaz Tronguez, 2, River 0. Será Ortega, Ortega va a ser al final el que le va a pegar a Isos Férico. Tiro de esquina que le corresponde al conjunto de Díaz Tronguez aquí en el estadio Hernando Siles. Desarriba, centro de cabeza, ¡lo acaba! ¡Castillo lo hizo! ¡Castillo lo hizo! Golazo, golazo de 10 tranques, cabeza a Castillo, todos los goles en el río platenses, unos vienen desde el sur y unos marcos de costados echados hacia el río seguramente mirando el monumental. Señoras y señores, lo de Castillo como un fantasma, miró simplemente a Hermani como le aparecía el Yoruba, de donde apareció el hombre de la bicha desde atrás, 3 minutos para poder nuevamente destruir desde allá, donde está la luna, donde está el fulgor de la noche, donde está esta hermosa noche paseña, nos hace recuerdo a lo hermoso que divierte el fútbol y que enamora en el corazón a Vineiro. Castillo lo hizo, 3 minutos, 10 tranques, ha comenzado a todo galope, viejo tigre peludo nomás, aquí en el estadio Orlando Siles, sí, el viejo tigre sigue teniendo su traje de Copa Libertadores de América, bien vestido, planchado, no importan los años, 10 tranques sigue siendo el más grande. Esto es lo que decía el portero Vizcarra y rescalbo el técnico en la conferencia de prensa. Sí, la verdad me gusta agradecer a Dios por darme la, ¿cómo puedo decir?, que me iluminen esos momentos para tomar la decisión correcta, como digo, esto es un trabajo día a día, pero también uno necesita estar y tomar la decisión correcta en el momento que termine la jugada, ¿no? Entonces, simplemente es ser agradecido por la actuación, por el momento que estoy viviendo acá en el Tigre, por el momento de todo el grupo, entonces eso, estar agradecido y no relajarse y ayudar a la buena suerte para que nos siga yendo de esta forma. No quisiera hoy destacar a nadie individualmente, han hecho un gran partido en esa posición que por sus capacidades creemos que nos puede aportar muchísimo ahí. Me quedo con la alegría del vestuario. Esta mañana les comentaba que veía en sus ojos esa ilusión de arrancar ganando el primer partido, que teníamos un reto por delante desafiante y que lo hemos hecho francamente bien, porque para ganar este tipo de partidos, si puedes aprovechar la altura, pues es una ventaja, pero creo que más allá de la altura, el equipo hizo un partido muy completo, sabíamos que debíamos de dominar las áreas, porque para poder tener esa contundencia y ganar partidos de este nivel. Aniversario de Die Strongets en Santa Cruz, por el torneo jugaba Die Strongets y le ganaba 2 a 0 a Royal Party. Señoras y señores, amigos de todo el país, aquí está el Junior en áreas para darle la pelota, viene Junior con la pelota para rematar, ¡tiroooool! ¡Gol! 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 de la paz, Bolivia señoras y señores, juniorarios bien pateado, orgulloso de llevar esa camiseta oro y negro y de blandirse el corazón en cada una de las escalas que te da la historia, bien pateado nada, tenía que hacer manotas la pelota que se metió nomás adentro y a festejar la vida 42 minutos de este que es el primer tiempo, y Strong lo gana aquí en Santa Cruz le gana Royal Party, de pena lo hizo junioraria, 115 años de gloria eterna para Die Strong, es uno Royal Party cero, ha cortado la jugada del Waldinegro, y aquí se viene la contra con Arrascaita, Arrascaita con el esférico pisa el balón, que buena pelota para Mágico viene la pelota para la parte derecha, Arrascaita y aquí se viene el segundo, viene Arrascaita para Junior, en el centro está Junior, a celo ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, Waldinegro! ¡Qué fácil lo hace Die Strong! ¡115 años, cero descensos! ¡Qué fácil lo hace Die Strong! ¡Es una contra, pero fantástica! Arrascaita, el abanderado de este día cívico Waldinegro, la pelota por la parte derecha levantó un centro y por el medio el Junior, el Junior, el Junior para mandarla a guardar con la pierna derecha nada tenía que hacer, manotas y el Junior festeja el cumpleaños, Waldinegro traigan todos hay torta, hay gorro hay regalos, hay piñata hay Die Strong para toda la vida 115 años, cero descensos viejo tigre, peludo nomás Die Strong es dos Royal Party cero Este es el mensaje que tuvo en el derribador Héctor Montes a la patria, Waldinegra un 8 de abril Hola Marcelo, el derribador, un saludo cordial efectivamente escuchando parte de la entrevista a la institución que en paz descanse nada ahí seguro un día muy intenso para todos los chuchanguistas muchas poleras atigradas en la calle mucha gente con algo de amarillo y negra a pesar del día Fado Santo, ¿no? Bueno, vos sabes mejor que nadie que durante estos últimos 30 años por lo menos ha habido diferentes 8 de abril algunos con mucha alegría otros con mucha pena algunos también han sido decepcionantes ¿Cómo lo manejas este 8 de abril de este 2023? ¿Cuál es el mensaje que tiene el presidente de Die Strong para toda esa hinchada que te escucha Héctor? Bueno, creo que es un día especial obviamente el cumpleaños más allá de las circunstancias que pueden rodear a cada año es especial este porque los 15 años tienen su su razón, ¿no? regularmente en la vida común el 15 años se festeja de una manera especial es un cumple especial es la transición en este caso es un 115 y obviamente completo que Dios me bendiga por poder dirigir en un momento donde el club está pasando en un buen momento contento porque es algo que me ha dado y he buscado mucho con la llegar a la presidencia del club así que nada con un sentido bendecido por Dios con un sentimiento de bendición de Dios por todo lo que está pasando El 16 de abril se conquistó un hecho pero que desde hace rato se lo pedían los hinchas a todas las dirigencias por fin llegó el bus Waldinegro así se alegraba Héctor Montes Presidente contento por lo que está ocurriendo el día de hoy feliz, muy feliz muy feliz es el sueño que ha cumplido tener el bus del club Atigrado uno de muchos sueños yo creo pero ahí está el regalo para toda la hinchada para el club para el plantel y la dicha de que sea en su presidencia lo hemos trabajado no es casual se ha hecho un trabajo fuerte para esto el 18 de abril visita en Brasil 1 a 0 caía de Strongets ante el Fluminense esto es lo que decía Álvaro Quiroga después de la derrota Sí, obviamente se vio ahí que el equipo va a salir a jugar de igual a igual como cualquier equipo ahora nos va a tocar en la libertad otra vez de visitante y vamos a tratar de salir de la misma manera a buscar un resultado positivo para obviamente conseguir una clasificación ¿intenso todo lo que se ha vivido en el Maracaná? ¿Ha sido así? Sí, obviamente yo creo que de afuera se nos está igual más que todo entre la cancha nosotros sentíamos el ritmo que ellos ponían y supimos aguantarlo y también el segundo tiempo yo creo que demostramos que podemos hacerle daño a cualquiera Álvaro, la última hoy se entrena mañana se retorna ¿qué les dijo el cuerpo técnico? No, justamente no me fijé nada hasta ahora creo que en el curso del día ir a mandar mensajes para ver qué hacemos listo muchas gracias y en el torneo local 0 a 0 con Oriente Petrolero el 23 de abril todos estaban un poco preocupados habla Cristian Zambrana dirigente del Gualdinegro acerca de ese resultado no vamos a hablar del arbitraje siempre es complicado en estos momentos pero yo creo que mantenemos la punta y es lo importante tenemos más partidos tenemos una salida a Lima y creo que hay que siempre mirar adelante ¿el cansancio fue lo vital en este partido para perder esos puntos? lo que pasa es que viene el antifútbol no sé si es el cansancio sino que llega la desesperación se cierra el arco y el otro equipo comienza a hacer tiempo y demás y creo que a veces suele con los nervios pero bueno hay que seguir adelante y creo que el equipo está motivado y la gente también nos ha apoyado y eso creo que es lo valioso en este partido ¿no va a tener una queja contra los árbitros? vamos a analizar ese tema porque vamos a ver las jugadas que han pasado creo que ha habido una jugada de penal el gol y obviamente de un tiempo que el árbitro había un cambio que ya ordena cuando el cuarto árbitro ni tenía la cartilla todo creo que son coincidentes que pasan pero vamos a analizar todo ese tema volvía la copa de la división profesional y Distrongues le ganaba 2 a 0 a Palmaflor aquí está la pelota de taco para Isnaldo Acelo ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 nuevamente es una sinfónica el Waldinegro porque toca bien y empiezan a tocar y empieza a salir melodía melodía Waldinegra perfecto de taco y entrega total para Isnaldo este vio que ya el arco estaba entregado que nada tenía que hacer rojas la mandó a guardar señoras y señores 24 minutos levanta el brazo como tiene que ser levanta la derecha hacia arriba porque no hay cosa más linda que festejar un gol aquí en el estadio Hernando Siles tranquilidad total porque venía jugando bien porque venía haciendo bien las cosas Isnaldo señoras y señores 24 minutos en la radio del fútbol Isnaldo dice The Strongest 1 Palmaflor 0 viene la pelota por la parte derecha levanta el centro cruzó no había nadie que de Isnaldo solo rebotó ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Golazo de 10 trengues ahora sí me gusta el centro camino por la parte derecha le quedó solo Isnaldo y claro había que simplemente acomodar la pelota para mandarla a guardar ahí en la gloriosa qué lindo es hacer un gol ahí porque de paso vienen todos y te cantan la alegría en la cara te cantan y te muestran como si fueran luces blancas sonrisas y dientes de por medio Isnaldo segundo gol doblete en esta jornada anotalo 10 minutos no te olvidas de esta noche la noche que le ganaste a Palmaflor Isnaldo lo hizo 10 minutos Die Strongest 2 Palmaflor 0 y el mes terminaba como comenzó con Die Strongest ganándole 3 a 1 a Blooming el 28 de abril para cerrar el mes a Tigrado aquí viene el remate Isnaldo gol 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 de Die Strongest amigos de todo el país un regalo de Blooming un regalo de Blooming le viene entregado el balón ahí por la parte media y apareció desde atrás simplemente para arrebatar Isnaldo en última instancia con la pierna izquierda pensé que venía Triverio apareció Isnaldo diciendo presente en Santa Cruz y me anoto que mal salida la de Blooming descoloca a todos pero Die Strongest se coloca nuevamente al tope de la tabla de posiciones llega bien Isnaldo y con la pierna izquierda simplemente tiene que sacrificar a Johan Gutiérrez Isnaldo lo hizo 20 minutos para todo el país lo contamos aquí en la radio que la historia Gualdinegra tiene un gol diferente Isnaldo lo hizo Die Strongest uno Blooming cero tiro libre que le corresponde al conjunto de Die Strongest estamos en vivo aquí en la radio 17 minutos viene el centro la pelota bajo gol gool 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 Todos los corazones empiezan a salir como conejos de la galera. Sí, porque palpitan de una manera diferente. Y ahí justo en el arco poniente de este escenario, de este Tawichi, el mago dice que hay gol de Die Strongets. Que lo comienza a ganar 2 a 1, 63 minutos, mago Ortega. Michael, hay que darte un abrazo grande, hay que irte a buscar definitivamente. Hoy día vamos a dar una vuelta por la plaza aquí en Santa Cruz porque te lo mereces. A disfrutar de la vida, 17 minutos, Die Strongets, 2, Luminuno. Va a rematar la pelota, viene el Kike, va a rematar, tiró, 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 gol. Gol, 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 golazo, golazo de Strongets, Kike, Triberio, el goleador por excelencia que tiene este conjunto, Gualdirigro. Este tigre que está más puntero que nunca, los mira desde arriba, qué frío hace aquí, qué frío hace aquí. Aquí, señoras y señores, Triberio, con una frialdad, pero increíble, la mano nomás pierda derecha. Nada tenía que hacer Johan Gutiérrez porque se tiró al otro lado, en la poniente donde están los hinchas gualdinegros, donde pudo festejar de una manera diferente. Aquí, como si fuera la gloriosa, como si fuera la ultracurva sur, viene el señor Triberio, Kike, para disfrutar de la noche cruceña. Porque las alegrías vienen del delantero y el delantero se llama Triberio, por eso lo festeja con tanta alegría, por eso lo grita todos los vientos, por eso dice que D-Strongets, dice que D-Strongets está ganando en Santa Cruz. Sí, de galer y bastón el gualdinegro, le está ganando a Blumin, Triberio lo hizo, 38 minutos, D-Strongets 3, Blumin 1. D-Strongets garra pasión y sentimiento en el derribador. El aliento es interminable, pero la tanda es importante. ¡Viva el estonde! ¡Viva! El derribador deluxe ya vuelve para seguir cantando tu emoción. ¡Viva el campeón!